Música Algo para ver a mi vida Algo para mi corazón Quiero darme su caricia Triste en mi beso nacido Música Algo que voy a ir soñando Con el bebé, a su lado no es Debería, se ha ido con el lado Subido, y no la perdoné Canto con el suelo Música Pero va a ir Música A suelo Grado Pero voy a ir Música Amigos que me empiezo a llorar por ustedes que me vienen a sufrir No saben lo que les ha pasado y el que ha pasado por otro muy feliz Fuimos en un tiempo que dice que quiero a la mayoría Quiero que no nos amore, sufriendo de recuerda nada más Amigos que no nos amore, sufriendo de recuerda nada más Amigos que no nos amore, sufriendo de recuerda nada más Amigos que no nos amore, sufriendo de recuerda nada más Amigos que me напie facility Nato, te miro que lo soñano, córrele a su lado a ver Ella cayendo me guiando, soñó te explotó la buena vez ¡Gracias! Amigos que me dicen llorando, mujeres que me miran sufrir No saben lo que me está pasando, y ella no lo tomo infeliz Fuimos en un tiempo feliz, quiero tratar de olvidar Miedo, cuando te vamos a morir, sufriendo no me puedo aclarar Vamos a ver el sexto, el ritmo de Merequeteque Para todos esos racistas que se van a llevar las mujeres de la ciudad para allá para el rancho Aunque no se van a hacer por ti, eso ya Esa es que se les quema hasta el agua de la piel Se llama el moito de rancho, dice ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! El volumen porque tengo que sus ojos me ven Los hermanos que tú quieres no me pueden ver Pero no les pido nada si tú me quieres No te vas a importar el rato que va a ser tan feliz Te daré a mi pensanza cuando los días se van a ir Te daré a mi pensanza cuando los días se van a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Otra! 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 Si! ¡Escúchame mi papá! ¡Escúchame mi papá! ¡Escúchame mi papá! ¡Escúchame mi papá!